Conoce qué aspectos se descalificarían para la reforma migratoria impulsada por el presidente Joe Biden, que pretende brindar un camino a la ciudadanía para millones de indocumentados. El abogado de inmigración Alex Galvez señaló que un crimen serio, varios delitos menores o el narcotráfico podrían impedir a una persona acceder a la ciudadanía contemplada a la nueva reforma migratoria. Fuera de eso, es muy prematuro tirar la toalla o celebrar sin tener bases. No hay nada hasta que no sea finalizada la reforma y para eso falta tiempo. Ahorita hay más preguntas que respuestas, dijo el abogado. También agregó que una deportación u orden no es una descalificación automática y citó un precedente sobre la ley de amnistía de 1986. Aunque tengan una deportación, cuenta mucho su conducta moral, las raíces que han echado los hijos que tienen en el país y que pueden probar que han estado viviendo aquí. Una deportación no es una descalificación automática, aseguró el abogado. Este plan tendrá como pilares, según funcionarios, reducir las causas que obligan a las personas emigrar, ampliar el acceso a la protección internacional como refugio y asilo, así como expandir los mecanismos de reunificación de familias y los programas de migración laboral y proteger la seguridad nacional y fronteriza. Jacobson, que fue la embajadora de Estados Unidos en México entre 2016 y 2018, envió un mensaje a los migrantes y a las familias que ahora están en marcha a Estados Unidos o están pensando en este viaje, la situación en la frontera no ha cambiado. ¿Quieres encontrar empleo y no sabes dónde? ¿Quieres anunciar tus servicios? ¿O estás buscando una casa o habitación en alquiler? Pues te tengo la solución. Los Clasificados de Mundo Hispánico, donde podrás conseguir tanto en nuestra edición impresa como en nuestra página web, todo lo que necesitas para comprar, vender, rentar o trabajar. Anunciarse es súper fácil y tú mismo lo puedes hacer. Solo ingresa a mundoclasificados.com. Crea tu cuenta de usuario. Ahora crea tu anuncio. Coloca el título, selecciona la categoría, sube la imagen que desees, la descripción de lo que quieras anunciar, el tiempo que quieras ver tu anuncio y listo. Así de sencillo. Además, podrás ver cómo se vería tu anuncio de inmediato. Si deseas que tu aviso también salga en nuestra edición empresa, llama al 404-881-0441. Compra, venta, renta y trabaja con los Clasificados de Mundo Hispánico.